Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a lo que son los debates de la ciudad de Longmont de 2023 producido por Longmont Public Media asociados con League of Women Voters con Sustainable Longmont. Yo soy Faith Halvorsen Ramos en orden alfabética a la izquierda, Steve Shuler, Sean McCoy y Beca Federala. Voy a llamar a cada uno a nombrar a cada uno que haga una declaración de apertura y por favor los de la audiencia son en zona de airplane o en silencio. Gracias, Steve. Soy Steve Altshuler Me he jubilado. Postulo para el consejo de Longmont, de Municipal de Longmont porque cada vez he asistido a más juntas y noto que está ignorando lo que tiene mayor interés el público tiene su propia agenda lo que es alta densidad de vivienda de alta densidad y bajo ingresos y mucha gente se mudó a Longmont para no vivir en Denver ni Boulder, quería vivir en un lugar de más espacios abiertos y siempre creo en más apertura y más libertad para las personas y darle seguimiento a lo que es ese deseo del pueblo. Gracias. Sean, quería empezar. Gracias, Longmont Public Media, medios públicos de Longmont. Como este representante actual del municipio de Longmont he sido enfocado en las políticas que apoya a la comunidad y que tiene que tratar y quiere tratar como ciudad. Les apoyo, les pido su apoyo. Yo me crié aquí en Longmont, nací aquí, llevo 31 años acá viviendo aquí con hijas y familia. Durante estas décadas he servido en juntas directivas a nivel municipal y en Longmont y desde 2007 hasta 2011 he servido como líder en esta comunidad y gracias por su selección en noviembre del año pasado. Quiero servir a la mayor interés de los de Longmont y quiero enfocarme en los aspectos de intereses importantes. No postulo en contra de nadie, sino que a favor de Longmont. Beca, hola, soy Beca Venturella y postulo para lo que es concejal general para la ciudad, porque me mataron a mi prima en lo que fue el tiroteo masivo en Michigan State y cuando regresé de esos funerarios yo tuve que involucrarme con algo porque ocurre la violencia de armas de fuego en todas partes. No es cuestión de sí, sino que cuándo va a llegar a esta comunidad. Así que tenemos que tener una persona sobreviviente en este puesto para poder avanzar a estas personas para que tomen rienda sobre algo así. Soy mamá, tengo dos hijos de 5 años y uno de 19 meses, un esposo de desde hace 14 años y desde 2009 vivimos en Condado de Boulder y amo a esta comunidad, la amo y espero con muchas ganas estar aquí y espero poder unir a las comunidades y representarlos. Gracias por sus comentarios. A continuación, leo las reglas del debate y presento la primera pregunta al candidato Steve Alter. ¿Cómo funciona el candidato a la izquierda? ¿Recibirá la primera pregunta? ¿Tendrá un momento para contestar cuando se termine la respuesta o que se termine el minuto? Cada participante tiene 30 segundos para refutar la primera respuesta. Los refutos van de la izquierda a la derecha dependiendo y vamos a dar vuelta. Cuando todos los candidatos han contestado, el candidato a la derecha del que contestó sigue. De ahí planteo otra pregunta y así seguiremos. A los 25 minutos, la ronda de preguntas y refutaciones se concluye y empieza lo que es la ronda rápida. En cada uno de estos, las preguntas se plantean y habrán una respuesta de una sola palabra. Se le harán cinco preguntas. Vamos de la izquierda a la derecha, comenzando con Rebeca y al revés, comenzando con Steve. Y vamos a seguir hasta que termine con esta ronda rápida. Cuando termine, la segunda mitad del debate comienza. La respuesta procede, como hemos dicho antes, y el paso uno al cuatro, salvo la primera respuesta es la contrincante a la derecha y después Rebeca y después a la izquierda. Entonces, en el momento de 55 minutos, termina el debate después de la ronda actual de preguntas y se terminan las preguntas de refutación. Después los llamo a ustedes, candidatos de izquierda a la derecha, para hacer clausura. Comencemos con la primera pregunta. Candidato Altruor, debe de gastar impuestos en demandas al cambiar leyes estatales y debe de enfrentar demandas traídas por otras jurisdicciones. Yo creo que es una pregunta un poco vaga. Lo que se me ocurre es, en cuanto a juntarse con otras jurisdicciones y con demandas, el último año, el año pasado, mejor dicho, la ciudad consideraba muchas cosas que estaban, en mi opinión, en contra de la segunda enmienda. Yo opiné que la Corte Suprema ya ha opinado. Boulder, Louisville, Lafayette y Superior ya habían comenzado con estas cuatro leyes de banderas rojas y tenían ya comentarios en su contra y demandas en contra. Entonces, comenté que si van a comenzar esto en Longmont, van a desgastar el dinero de los que pagan impuestos en Longmont y no creo que sea un buen uso de los fondos que aportan impuestos en Longmont. La Corte Suprema ha decidido y no hay manera de que Longmont vaya a cambiar la idea o la decisión de la Corte Suprema. Gracias. Candidato McCoy. Sí, hay ciertos casos que son importantes y hay que seguirlos, o sea, procesarlos. En cuanto a petróleo y gas, sí, quisiera perseguir ciertas demandas que tienen que ver con control de armas y yo como candidato he estado enfocándome en esto hablando con nuestro fiscal municipal, los de orden público, el del jefe de bomberos sobre lo que podemos hacer, pero nos han apagado con esto. Así que espero que podamos avanzar con esto en el futuro. Bueno, Beca, por dicha ya aprobamos la ley de bandera roja a nivel estatal y ya está vigente. Así que por dicha yo trabajo con organizaciones que tienen los abogados y el personal que si fuéramos a aprobar tal ley, la prevención de eso es que no incurriríamos ningún costo al poner en vigencia estas leyes. Entonces, eso nos quita el peso, pero sí hay que seguir haciendo. Estamos ya detrás de muchas ciudades que han impuesto esta ley. Próxima pregunta. ¿Hay refuto? Fue así. Bueno, el refuto fue así. Bien. Muy complicados. Hay muchos pasos, es cierto. Entonces, la segunda pregunta, candidato McCoy, vamos a darle un minuto. Esta pregunta. ¿Cómo comprende la visión cero si fuera a ser elegido al concilio o al consejo? ¿Apelaría, accedería a la implementación o lo dejaría tal como está durante un plazo, una trayectoria de 20 años? Bueno, según entiendo, la visión cero se trata de muertos por tránsito y avanzar con nuestra comunidad con transporte de multiuso, multimodal. Entonces, creo que eso es un buen plan y vamos a poder avanzar sobre nuestras metas de transporte así. Y creo que sí, es importante. Escuchamos muy a menudo de familias quienes andan por ahí en la calle haciendo las cosas en su fin de semana, un fin de semana en bicicleta y alguien le atropelle en su bicicleta por simplemente no prestar atención. Tenemos que tener ciertos aspectos de mitigación de tránsito en nuestra comunidad como zócolos y escombros que ayude que el tránsito incluye personas en bicicleta, scooters, o sea, los otros motorizados y deberíamos de tener respeto a los demás que andan también a pie. Gracias, Rebeca. Creo que es importantísimo. Tenemos que tener una visión y un plan para que nos hagamos responsables y podamos continuar creciendo en esta comunidad y hay que esmerarnos hacia un plan que afecte a todos y nos ayude a todos. Voy al favor. Los problemas con el tránsito de petones y la forma en que manejamos el tránsito hay que tratarlo. Yo creo que sí, a mí me gusta lo que es el plan visión cero. Bueno, pues siempre hay cosas que uno puede hacer para prevenir accidentes innecesarios de tránsito. La realidad es que nunca llegaremos a tener cero accidentes al menos que quitemos todos los carros y hacemos que todos en todos los países en ciudades en el país anden de pie. Para mitigar los accidentes, buena idea. Mucha gente maneja o es ebrio o bajo influencia de drogas y esas personas se han de castigar. Es mucho de lo que ocurre con estos accidentes y hay que hacer lo mejor que se puede hacer y tratar de lograr el resultado mejor. La próxima pregunta. ¿Cree usted que la ciudad actúa con suficiente urgencia con la resolución del cambio de clima, el tema del clima? Sí, Rebecca, sí. Vamos muy adelante hasta arriba de Boulder en cuanto a… Yo sé que Boulder se considera como una ciudad muy avanzada, pero hemos hecho mucho en nuestra comunidad. Y en nuestra propia ciudad podemos decir que durante 30 años hemos seguido en esto y yo apoyo lo que hemos hecho en el pasado y que sigamos así. Espero con ganas trabajar con el personal y que ellos se han trabajado sin fin para mejorar esta situación. Pues me alegro que la ciudad esté haciendo cosas para mitigar los desastres de clima. No creo que sea tan serio como muchos quieren ponernos a pensar. Podemos seguir haciendo las cosas que hemos hecho, pero no deberíamos de hacerlo a medida… con el fin de arruinar la economía y quitar trabajos y caer responsabilidad mayor o cargos mayores en personas que están simplemente haciendo lo que tienen que hacer todos los días. Yo soy muy apoyador de lo que es Sustainable Resilient Long Month y quienes te niegan estas metas no son realísticos. Yo quiero ser parte de la solución del programa en 2008 cuando servían en este puesto y llevamos en Skyline High School la primera conferencia sobre lo que es sostenibilidad para promover reciclaje, composte y otros aspectos de vivir en forma sostenible en Long Month. Se estima, calcula que los diluvios de 2013 nos costó 4 mil millones de dólares. No es si ocurre algún desastre climático, sino que cómo o cuándo. ¿Ustedes apoyan una prohibición de acampar dentro de la ciudad de Long Month? ¿De dónde vinieron esas preguntas, por cierto? El acampar debe estar en los parques que son designados para el acampar, no debe estar acampando en la vía pública ni en parques de la ciudad. Yo sé que los homeless, los sin techo están acampando, ¿dónde pueden encontrar un lugar para abrirse un lugar? Y no sé si se refieren a diferencias de los que acampan normalmente. Es un problema muy grande donde la gente que no tiene hogar no deben de acampar donde les dé la gana. Hay un artículo en Boulder donde ellos casi se tomaron todo el patio de recreo de una escuela. Los niños se asustan salir a jugar en el patio de recreo. Tiene que existir algunos controles al acampar en los espacios abiertos, obviamente. Un lugar es así. Debe ser perfectamente legal y siempre se debe permitir. Gracias. Gracias. Para, en cuanto a los que no tienen, de hecho, igualarlo a que ellos son delincuentes y tienen actos criminales. Yo creo que, bueno, parcela en Hover y Nelson en el viejo edificio de Walmart, el designarlo en la estación va a darle un vehículo recalimental a corto plazo para ayudar a los que están acampando en áreas, en la ciudad donde no deben estar. Así que yo creo que debemos mostrar compasión a aquellas personas quienes están sufriendo de indigencia. Y no. Necesitan vivienda. Estamos en una crisis de vivienda. Nosotros no tenemos suficiente y necesitamos nosotros ver alta densidad. Buscar lugares donde la gente puede recibir ayuda y poder moverse alrededor de la comunidad de manera que se ven apoyados y que no los abandonen sencillamente. Tenemos que enfocarnos fuertemente en eso. Necesitan tener un lugar seguro para estar. Están más dispuestos a seguir trabajando en ser un miembro productivo de la sociedad. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta. El plan del corredor del Main Street refleja la visión de la comunidad desde las 9 hasta la carretera 66. ¿Cuáles son los beneficios, riesgos de continuar con financiar e implementar este plan? Bueno, yo lo que pienso es que es importante que nosotros hagamos algo durante mucho tiempo. Nosotros he hecho el área de autoridad de la 9 hasta la primera avenida como nuestra prioridad cuando se trata de desarrollo urbano. En algún momento tenemos nosotros que mover hacia la otra dirección, hacia el norte y tratar de averiguar cómo nosotros podemos asegurarnos de que exista ese corredor de Main Street que mejor sean apoyados para el negocio y otras oportunidades. Así que si lo apoyo, gracias. Y los negocios ahí se les dificulta. Muchos de ellos están un par de cheques de raya de estar en la quiebra. Entonces nosotros tenemos que tener más flujo hacia el norte de la Main para que estas comunidades puedan recibir más personas que entren, que reciben más reconocimiento, no están sentados en el filo de si van a poder durar o no. No podemos sencillamente olvidarnos de ese lado de la ciudad. Así que obviamente estamos todos como un acuerdo. Los negocios en el norte de Long Island, si necesitan más apoyo, sería excelente hacer algo como unidad de la comunidad en el norte. Así que estamos atreviendo a gente para ir a visitar los negocios. Anoche en la Unity in the Community, hablé con una señora que me dijo, uno de sus empleados renunció porque los indigentes estaban acampados frente a su tienda y el empleado no se sentía ni siquiera cómodo en entrar a la tienda. Tenía miedo. Si el empleado tiene miedo, los clientes tampoco van a sentirse cómodos tampoco. Así que es un problema mayor que solo tener más tráfico allá. Siguiente pregunta. ¿Quién les inspiró para postularse al candidato? Cuando perdí mi abuela, se suicidó con una pistola. Y vivo con eso. Vivo con ese tramo durante mi vida, saber cómo impactó mi mamá y nuestra familia. Así que aquí ahorita de lo que hablo aquí, hablando de lo que sucedió recientemente, tengo dos chiquitines y yo creo que es muy, es obvio que lo estoy haciendo a nombre de ellos y no puedo estar ahí sentado cruzado de brazos cuando se les están quitando los derechos. Mientras la crisis climática sigue, cuando la gente está tan quebrado, que no puedo estar ahí cruzado de brazos. Tengo que usar mi voz, tengo que, y si yo no puedo hacer nada, ¿por qué hablo de lo que se debería hacer? Es mi esfuerzo en atraer un impacto a nuestra ciudad y nuestro estado. Y yo me llamo uno constitucionalista, soy un capitalista del mercado libre. De hecho, he estado en un negocio, he tenido un negocio de 35 años y tengo diversas maneras de ver las cosas. Cuando yo he ido a las reuniones del Consejo de la Ciudad, yo veo lo que defino, mucho socialismo y es no como quiero que se encamine nuestro país. Por eso decidí postularme al candidato, porque yo tengo una hija de 19 años y yo no puedo hacer mucho en Washington, no puedo hacer mucho en Denver, pero sí hay algo que puedo hacer para ayudar a Longwood, volver a recobrar su enfoque constitucional. Bueno, yo soy maestro de preparatorio Boulder Valley School Dressers. Yo diseño historia y economía desde el punto de vista del gobierno de los Estados Unidos. Los alumnos están aterrados de que algún día que llegue un atracante a su casa matarlos. Así que es uno de los problemas que yo veo como un maestro, ex maestro, y como maestro yo puedo ofrecer mucho desde el punto de vista de economía. Quiero ver el éxito de Longwood, quiero ver exitoso a todos los niveles, no solo los trabajadores, pero también el empleador. Gracias. Las siguientes preguntas. ¿Qué harían ustedes para prevenir el vandalismo en los restaurantes exteriores? ¿Qué tienen? ¿Qué dan al exterior? Sí. Bueno, eso no es raro, ¿no? Público afuera. Vandalismo es muy gran problema para esos restaurantes que tienen una sede que dan al exterior. Eso tiene que ver con la policía, las sanciones. Yo sé que con COVID el infuiciar a la gente para crímenes estaban bien, se atrasaban, se hacían colas porque estaban cerrados los tribunales. Todavía les falta un juez en Boulder. Así que deberíamos hacer un punto de tener una fuerza, una agrupación completa de jueces. Y esperamos que ya por fin pueden atenderse a esos casos y condenarlos si son culpables. Cualquier vandalismo o delito que se está cometiendo en la ciudad, si no tiene algún tipo de abstención o pena, se va a empeorar únicamente. En los años 90, mi padre estaba en el Consejo de la Ciudad y él puso la red de fibra óptica a Long One. En el 2008, nosotros pusimos una lección para implementarlo dentro del sistema y para el 2009 nosotros lo logramos. Así que debido a eso, el siguiente diapositivo del sistema de cámara en nuestros parques es hacer lo que sea más seguro nuestros parques. Es el día de hoy, eso es sumamente importante, que estas áreas de nuestra comunidad sean más seguras cuando nadie está mirando a nadie. Y no tienes que tener un policía allí todos los días para lograrlo. Y no sé los detalles completos de eso, pero había escuchado que están trabajando en algo, yo creo que en Boulder, que llegaron a Long One, los baños públicos. O sea, hay un candado, hay que tener cierto tiempo en el baño y luego se cierra todo. Pero es que la gente no vayan a acampar en los baños y mantenerlos limpios también. Igual con las cámaras, necesitamos invertir en eso porque podría ser de gran ayuda. Necesitamos los baños abiertos sobre todo en los parques. Y corrección de la idea, estamos hablando de baños, no de restaurantes, la intérprete corrige. Aquí muchas partes del viejo pueblo no tienen servicios públicos. Las gentes que quieren, tienen que pagar, actualizar su servicio público si desean modernizar. ¿Debe la ciudad ayudar para los residentes de bajos ingresos o para todos? Bueno, es un gran tema, un problema, porque existe una gran cantidad de Long One, yo me creía en la parte vieja de la ciudad. Sí, sí, hay problemas y probablemente algunos problemillas ahí, yo lo reconozco. Pero yo creo que lo que deberíamos de nosotros entender que en cuanto a lo que tiene que ver con negocios de bajos ingresos que viven en esa parte de la comunidad que están lidiando con eso, probablemente deberíamos nosotros buscar algún tipo de programa formulario que de hecho apoye el... que sus hogares se pongan al estándar vigente. En cuanto al aspecto a nivel ciudad para proporcionárselo a todo el mundo, yo creo que probablemente es algo que tendríamos nosotros que explorar y analizar cuáles serían los aspectos de eso y qué abarcaría esto. Y me gusta esa pregunta y estoy tratando de pensar, yo creo que debemos ser creativos y hablar con los legisladores estatales, hay muchos fondos federales que existen para actualizar nuestros sistemas para que sea más económico y pues no estamos drenando los recursos de energía. Yo quisiera hablar con los legisladores aquí para ver qué pueden hacer ellos para ayudarnos. Sinceramente no me di cuenta que era un problema en partes de Longmont que no había suficiente potencia para lo eléctrico, lo que necesitan las casas de la ciudad de Longmont, quieren hacer los medidores inteligentes, smart meters, que van a controlar el flujo de energía entre un momento, un horario y otro. Yo favorezco al gobierno más pequeño. No quiero que el gobierno controle cuando yo pueda prender la electricidad. Si pueden controlar eso, pueden controlar o pagar todo cuando se les dé la gana. Yo creo que los propietarios de los hogares individuales deben ser responsables de actualizar sus propios hogares. Siguiente pregunta. Si el salario mínimo se alzará, se perdería un base, piensa que habría una pérdida de su base impositiva. Yo estoy a favor de subir el salario mínimo porque es demasiado caro vivir aquí. Hablé con unas personas, una señora que era dueña de una tienda en Longmont y nos dice que la persona que le pago menos se está ganando 17 dólares por hora. Yo no estoy en un sentido, pero decidimos hacerlo, hacerlo porque mi padre está trabajando seis días por semana y es alguien, un veterano, un marino de 30 años y tenemos que hacer algo. Tenemos que alzar el salario mínimo porque si no, la mano de obra se ha ido. Yo me he dicho, es tan difícil vivir en Colorado. Tenemos que apoyar a nuestros trabajadores para que ellos puedan permanecer en nuestra comunidad. Sí. Y también he hablado con varios negocios en la ciudad y lo que yo estoy escuchando, que el salario mínimo lo vamos a alzar de 15 a 25 dólares dentro de los próximos cuatro años y medio. ¿Cómo es un aumento del 65% y los propietarios con los que he hablado temen que van a tener que ellos que dejar ir a algunos empleados y no pueden mantenerse haciendo negocios de esa manera? Yo creo que todos están bien. Ellos alzan el salario mínimo, pues lo alzan y luego dos años más tarde sigue igual. Así que la mejor manera de hacerlo es aumentar los negocios y mejorarlos. Bueno, yo soy representante de mi gremio de negocios y yo en la Cámara de Comercio y trabajo con ellos. Y nosotros estamos escuchando a los trabajadores y a los propietarios de negocios, tenemos información de la encuesta que ha realizado la Cámara. Pero sí debemos considerar un aumento al alzar mínimo y debemos considerar los aspectos positivos de ello sobre nuestra comunidad. La siguiente pregunta. Dado las preocupaciones de calidad de aire de Longmont y la búsqueda de viviendas asequibles, ¿de votarían en contra de cualquier incentivo positivo que tiene la intención de atraer a nuevos negocios a Longmont? Bueno, yo nunca diría un no hacia secas a una pregunta como eso, porque siempre hay circunstancias atenuantes, pero estaba una reunión del consejo municipal hace seis semanas y había un grupo de chávez, ¿puedes ayudar? Siempre me ha dicho Longmont, pero algo diferente. Y ellos trabajan con la ciudad de Longmont para ayudar a traer negocios. ¿Cuál es el nombre de la compañía? Están ayudando a traer negocios a Longmont. Y uno de ellos que vi en una de las diapositivas mientras estaban hablando acerca de cada negocio que entra a Longmont, tiene que hacer clases de diversidad e inclusión para los empleados. Yo creo que es tiempo gastado y le cuesta mucho dinero a ellos. Ya existen muchas leyes acerca de anti… Ay, se me está olvidando un momento. Acerca en cuanto a la discriminación con diversidad e inclusión, es redundante y está haciendo que sea más difícil que los negocios. Usted cree que se invita la Autoridad de Desarrollo Económico junto con el doctor Haag, que es una área metropolitana, una autoridad metropolitana muy amplia. Determinamos lo que va a ser los tipos de negocios que van a venir a Longmont. Así que entrando en negocio que posiblemente pueda ser negativo para nuestro entorno, es algo que no deberíamos apoyar, ni tampoco creo que lo apoye el consejo. Ahorita se enfoca en industrias limpias. Pero es algo parte, eso es parte de uno de esos consorcios, de esos grupos que ayudan, pero que impulsan a los negocios de nuestra comunidad. La siguiente pregunta, sí, dado que las preocupaciones de calidad de aire y la falta de mano de obra están comprometidos a votar en contra de cualquier incentivo impositivo con la intención de traer nuevos negocios a Longmont. Creo que necesitamos tener aquí, apoyar a los negocios acá y apoyar a los negocios. Entonces, trae más personas a la comunidad. Si tenemos que entonces apoyar con un poco de permisos y permitir que ellos tienen más permisos, o sea, más negocios, más personas, podemos entonces desarrollar como pueblo y más ingresos que porvienen de los impuestos. Así sí. La próxima pregunta. Describa cómo ve el rol del gobierno municipal al prestar atención en particular sobre proteger los derechos individuales versus asegurar que las poblaciones vulnerables no se dejen atrás. De nuevo, por favor. No, sí. Describa cómo ven el rol de los gobiernos municipales, en particular con referencia a la protección de los derechos individuales versus asegurar que las poblaciones vulnerables no se dejen atrás. Cómo este maestro de gobierno y alguien que tiene un fuerte de esta historia en lo que es lo que es estudios de humanidad es no hacer daños y asegurar que se protegen los derechos de los que vuelven acá. Entonces, pero también hay que adherirnos a la intención de que las poblaciones que caen en categoría de vulnerable, siendo LBGTQ, las personas hispanas o los que queden dentro de las afueras del hombre y dentro de este entorno. Tenemos que estar conscientes de que esas personas sí son vulnerables y no hay criminalidad en que alguien venga acá para tener una mejor vida para ellos, para sus hijos. Y no hay criminalidad en ser un ser humano. Y tenemos que detener esa clase de tratamiento hacia las personas que están recibiendo este tratamiento. Hay que tratarlos equitativamente y con justicia. Primero reconozco como privilegio, los privilegios que tengo como mujer blanca. Y estoy aquí y tenemos que servir a la población que no tenga tanta abogacía o representación. Y no es solamente en momentos de elecciones. No solamente preocuparnos en momentos de importancia para nosotros, sino que siempre estar al tanto de sus necesidades y sus deseos para poder levantarlos y servirlos. Tengo problemas con la cuestión de nosotros servirles a ellos. Todos merecen una oportunidad igual. Eso se escribió en la Constitución. Todos los hombres y mujeres han sido creados igual, de igual manera. La diferencia es cómo optan por aprovecharse de esas oportunidades. Si las personas no quieren ayudarse a sí mismas, no deberíamos de facilitarles, darles alcohol y drogas gratis. O lo que sea, deberíamos de dar oportunidad. Nadie está haciendo, dando drogas al alcohol libre. No es justo hacer ese comentario tan amplio. Bien. Seguiremos a la próxima pregunta. No estamos en la ronda rápida. Vamos entonces a limpiar el paladar un poquito. O sea, la encuesta. Bien. Para recordarles, comenzaremos con beca. Son preguntas que van a recibir una respuesta de una sola palabra. Beca, ¿alguna vez se han subido a un bus municipal? Sí. Sí. No. Póxima pregunta, de izquierda a la derecha. ¿Sams o Cosco? ¿Ambos? Ambos. Cosco. A continuación, a la izquierda a la derecha. ¿Prohibiría las pajías, los popotes plásticos? Si pudiera. Sí. Sí. No. Pregunta número cuatro. Izquierda a la derecha. Lombón. ¿Debería congelar las anexaciones de tierras? Sí. No. No. Última pregunta. Izquierda a la derecha. Perdón. Derecha a la izquierda. ¿Cuál sería su opción si no fuera el dinero? Ninguna consideración. Una camioneta. No escuché la primera. Perdón. Quería decirme caballo. No escuché lo que dijo la señora. Perdón. Ahora vamos a avanzar a la segunda mitad del debate. Comenzaremos de la derecha a la izquierda. Beca recibirá la primera oportunidad de contestar. La pregunta. ¿Qué haría para invitar a los residentes de Lombón más a que ayudaran a liberar nuestra comunidad de crimen? Educación. Creo que si podemos comunicarnos con la comunidad y educarles sobre lo que está pasando, el poder que ellos tienen, lo que pueden hacer. Voy al Winters, cuando se aprobó el poder de permitir a terapeutas, maestros y otros poder reportar cuando alumnos no tenían intención de dañarse a sí mismos, no tener acceso a armas. El riesgo es suicidio. Si podemos conectar a las personas y fomentar una comunidad para que comprendan los asuntos que enfrentamos en Lombón, así sería la manera. Pues, yo creo que hay un par de cosas que estamos haciendo para ayudar a los que son parte de nuestra comunidad, que enfrentan estas crisis. Es el programa de alcance a crisis, los que acompañan a los policías, cámara de videos en los lugares públicos como la biblioteca en los parques. Creo que estas son medidas que pueden reducir el crimen o delito en nuestra comunidad. Cámaras de luz roja podrían cambiar mayormente el tema también. Ha habido mucha gente también con quienes he hablado que se han frustrado mayormente con el crimen y los delincuentes no ser castigados. Tenemos que hay manera de construir una instalación de policía en Lombón en 89. Se construyó en Boulder y yo y nosotros compartimos. Ahora tenemos doble la población. Entonces, tenemos que tener un lugar en donde los delincuentes no tienen miedo ahora, roban carros, convertidores catalíticos, hacen ratiría en tiendas y no tienen preocupación alguna. No tienen miedo. Próxima pregunta. El candidato McCoy va a contestar primero. A que Lombón logre sus metas de cero desgaste y poder lo de composte tiene que desarrollarse y implementarse. ¿Qué tan importante es para usted? Si cree que es importante esto de cero gasto o desgaste, entonces, ¿cuál sería la manera mejor de implementarlo? Yo, personalmente, tengo un recipiente para composte en mi casa. Lo hacemos cuando podamos. Sé que por la medida A1 ha cambiado los que estaban recibiendo el composte, no estaban recibiendo los materiales de papel. Creo que deberíamos ayudarles a que tengan un programa de composte más robusto. Tienen una instalación que es como trituradora o que digiere estos materiales y podemos mejorarlo, fomentarlo. Yo creo que haber servido en la Junta para el Condado, eso es algo en que estamos trabajando actualmente. Es cuestión de tiempo para poder llegar al nivel del composte que teníamos previamente para tener una mayor cantidad de desechables en composte. Ahora, derecho a la izquierda. Pues, me dio mala onda cuando no se pudo dar en composte muchos materiales cuando uno se aprobó. Y ella dijo, porque muchos estaban echando en los recipientes materiales que no fueran compostibles. Y hay que educar al pueblo. De nuevo, digo, las personas tienen que entender lo que se pueden hacer en composte y lo que no. Obviamente, nadie va a estar en desacuerdo con lo que es el composte. Es algo increíble, bueno para el entorno y medio ambiente. Quisiera animar más a las fábricas de comida, cereal y herramientas donde ellos meten algo dentro de un contenedor plástico, dentro de una caja plástica. O sea, hay mucho desgaste federal, no con el gobierno, sino que con los que fabrican, que caen nosotros, los compradores, como ciudadanos, podemos dar voz y decirles que reduzcan su forma tan ineficiente de embalaje. Bueno, la primera, la próxima, va a seguir. Entonces, de aquí vamos a ver. Longmont debe eliminar zonas de estacionamiento limitadas en zonas residenciales. A ver qué significa en cuanto al estacionamiento en áreas residenciales. Si en zonas residenciales, en un vecindario, por ejemplo, cuánto tiempo pueden estar estacionados. Me imagino que de eso se trata. Es seguramente la intención tras la pregunta. No estoy segura. Quizás tiene que ver con las personas que estacionan sus vehículos en zonas residenciales. Es muy confusa la pregunta. Hay leyes que existen que indican que no puede dejar su casa rodante, ni vehículo, ni carro, por más de 48 horas. En muchos lugares de la HOA, o sea, la Asociación de Dueños de Casas, hasta tienen limitaciones de que sí se puede estacionarse en su propio lugar. No estoy consciente de estas limitaciones, pero hay leyes que limitan cuánto tiempo pueden estacionar un vehículo. Está perfectamente bien conmigo porque no deben poder dejarlo por meses. Creo que se trata de lo máximo, quizás no lo mínimo, quizás mal entiendo, pero creo que la pregunta se trata de cuántos carros puede tener una casa y cuánto tiempo puede tener una casa su carro. Por ejemplo, un colector coleccionista de carros no puede dejar sus carros ahí por doquier en todas partes por mucho tiempo. Creo que de eso se trata, pero es una pregunta de confusa. Entonces, he escuchado a muchos residentes al participar en el concilio, el consejo, viviendo en Old Town, por ejemplo, muchos carros están estacionados ahí delante suyo y no pueden estacionarse. Entonces, hay como, deben de tener un lugar designado porque tienen su lugar y no tienen entrada a su casa. Es interesante. Yo vivo en un área de townhomes, casas y apartamentos y no tenemos estacionamiento en sí asignado. Es importante tenerlo para un lugar donde va a haber mucho desarrollo de casas, debe de haber estacionamiento. Próxima pregunta. Beca, le toca a usted primero. ¿Cuál opinión tiene sobre la propuesta de un centro de artes e entretenimiento y cómo opina que Longmont puede ubicarse como un eje vivo para esto? Me suena muy emocionante lo que es el propósito, pero la preocupación es que el centro First Bank se acaba de cerrar y no quisiera que eso incurriera un mayor costo a la comunidad después de que no tuviera éxito aún sin tener ningún lugar fijado. Y cuánto tiempo demoran en desarrollar este lugar. Lo de los impuestos, esos fondos se están usando correctamente y no quisiera que nos llevaran a incurrir tantos impuestos que no pudiéramos vivir acá. Yo apoyo mayormente este centro de artes, bellas artes, y tanto como Peter Schmidt y yo en 2006 estábamos acá y estábamos hablando de esto, que en Longmont tuviéramos un centro de bellas artes. Es algo que digo que deberíamos de tener hoy día. En cuanto al First Bank Center, al haber usado esta instalación por mucho, en muchas ocasiones, en Future Business Leaders, yo creo que fue por mal gerencia, pero creo que somos, estamos en una situación única para esto. Estamos muy lejos de Fort Collins y de Denver y podría funcionar acá en Longmont. Yo lo apoyo. Entonces, como dije, yo soy capitalista del libre mercado. Yo no creo que el gobierno debe poner los dedos en todo, ser dueño de todo y construir todo. Si hubiera un mercado para un centro de bellas artes como centro de recreación, alguien vendría a construirlo y tendría un negocio y venderían boletos y sería algo de lucro. Pero, entonces, tenemos que poner 8 millones de dólares por el nuevo lugar que se ha construido. Es lindo mantenerlo, pero es dinero de impuestos que se ha desgastado. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Qué piensa es el aspecto más particular de lo que se debe preservar a todo costo? Yo creo que nuestro museo es un lugar increíble, pero yo creo que el corredor en la Main es un aspecto muy particular de Longmont. Nuestra comunidad de negocio, hay universarios residenciales que lo rodean a base de esto, un lugar tan particular, lindo, que la gente pasa por la Main. Y dicen, wow, yo quiero vivir aquí. Es una de esas comunidades que la gente aprecia muchísimo y entienden que sí, la 287 es lo que es. Han habido muchos planes durante los años, el llevar a la 287 por la Kimberg y la Kaufman y otras comunidades como Laval tratando de hacer eso, destruyó su centro. Nosotros somos diferentes que Pearl Street y en Pearl Street era una situación muy única. No vamos a tener algo así, pero creemos que el área del downtown, del centro, es una de las joyas. Nuestros parques, nuestros parques, me fascinan nuestros parques, me gusta ir a disfrutar de ellos, adelante. Me gusta llevar a los parques, en la ciudad, llevan a mis hijos ahí en los espacios abiertos, no están designados. Es un lugar abierto, se le cae libre, no puedes llevar a los hijos a pasearse. Quisiera preservar eso. Mira, Longwood es un lugar bellísimo, por eso la gente se muda aquí. Comenzó hace 40, 50 años, la gente no quería vivir en Denver, no quería vivir en Boulder, no quería más espacios abiertos. Y cuando yo crecía, tenía excelentes escuelas, restaurantes. Pero yo no creo que Longwood se convierta en un lugar de alta, de un proyecto de vivienda de alta densidad, de cuatro o cinco pisos de alto. Yo sé que solo se permitan tres, pero no pueden cambiar el vino, a quien Longwood quiere que sea así. Pero la gente que se está mudando acá, que lo quieren así, porque quieren llegar aquí. La última pregunta. Candidata. La de la de, si me entiendes, candidata, candidato. Sí, entendido. Bueno, si fueras a volver a enfocar las estrategias policiales, ¿en qué se enfocaría? Como dije anteriormente, nosotros necesitamos más policía, nuestro, 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 nuestro policía está bien, bien estrecho y necesitamos, necesitamos arrestar a la gente, hacerlos llegar ante el juez y son culpables, condenarlos. Pero si no hay ningún castigo, se van a comentar más y más, el policía está haciendo un trabajo fenomenal, ellos se ven esposados. Pues, quiero cambiarse de un gobernador que dijo, róbense lo que quieran, hace mil dólares y nadie lo va a castigar. Eso es algo, una gran idioteza. Si podemos cambiar al gobierno, digo, dos mil uno, tienen que ser arrestados, acusados. La única manera que nosotros podemos bajar la delincuencia es acusar y sancionar a la gente cuando son culpables. Estaba hablando con algunos policías el año pasado en la comunidad y en la comunidad y él me dijo, ya hace 20 horas más de tiempo extra siempre. Y no tienes suficiente dinero. Si podemos retener a los policías que trabajan tan duro, sería excelente. Si podemos aliviar un poco del estrés para que la gente quiera vivir acá. O sea, yo voy al trabajo que ellos realizan y sigo apoyando a los grupos que están viajando con los policías para atenuar las crisis de salud mental. Bueno, habiendo sido en la Junta Directiva de Estándar de Policía, con la gente de policía había sido acusado de ciertas cosas. Yo siento que hoy nuestra policía, si necesitamos más policía, necesitamos unas casas de policía, que están en la ruta de capacitación ahora, si siguen trabajando con el equipo de respuesta en casos de crisis, podemos ayudar a apoyar nuestra comunidad de tal manera que encontramos humano y que a puro espalda. Y luego, detrás, contestar la siguiente pregunta primero. Bueno, Longmont debe cambiar su estructura de red eléctrica para que la gente pudiera rechazar más paneles solares en sus casas. O en el... Bueno, si sería fácil conseguir el solar, hay muchos créditos de impuestos, pero es demasiado caro para mi presupuesto si pudiera ayudar a atenuar ese proceso para que yo pudiera tener un poquito más de ayuda. Todo el mundo estaría de acuerdo, yo creo. No hay pericias, sí, que quizás hay gente que, en los personales de la ciudad, que están trabajando en eso, y sí puedan trabajar con ellos para en realidad entenderlo, todos los puntos menores y mayores. Yo soy un excelente personal de la ciudad, que de hecho conoce mucho sobre los solar y los oportunidades de solores, al igual que el viento, y yo creo que todo tipo de áreas de energía sostenible se deben explorar. Y luego yo siento que sí, pero no se lo va a parar a tomar a la gente, sería completamente a favor. De nuevo, mi respuesta es en base al estar en el mercado libre solar. Mucha gente le fascina, puede ser graciosa cosa, obviamente depende de Colorado, donde hay mucho sol durante la mitad del año, por la mitad no sería muy efectivo. Mucha gente que lo quiere, es excelente, si no lo quieren, deben tener derecho. Pero en California se abrió una ley que todo, Casa Nueva tiene que llevar un solar, los paneles solares en ellos. Pero luego acaba uno con rentas altas y van círculos de vuelta, el hecho de que la gente no puede pagar para vivir aquí, es una decisión personal. La siguiente pregunta, y la señora McCoy va a contestar primero, y luego los demás. ¿Usted cree que la densidad aumenta para el desarrollo interno en la ciudad debe delimitarse a cierta cantidad de densidad que sea compatible con los barrios adyacentes? Sí, yo creo que están mirando algo así, algunas cosas que se proponen en este momento, como office spruce en la farm, pues existe una fuerte preocupación ahí. Yo creo que podríamos tener 108 personas en ese desarrollo urbano, pero yo creo que eso es lo que quisieran ir hasta 70, 72 unidades. Pero sin embargo, yo creo que lo que mejor, que para las áreas colindantes 45 a 46 personas, pues 50 máximo de vivienda. Yo creo que lo que sucede, nosotros intentamos hacer las cosas que debemos hacer cuando se trata de traer desarrollo para rellenar ciudades. Así que durante alguna década hemos tenido algunos donde no les obligamos a nadie que entraran, pero sí lo hicimos de tal manera que cuando la gente entraba, era efectivo un costo para los ciudadanos actuales. Tenemos que ser conscientes de ese tipo de cosas. Bueno, ahora estoy súper confundido. Anda, 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 aguanta. En todas las ciudades va a haber nueva construcción y muchas veces el pueblo, la gente que ya está ahí, no les fascina eso en realidad. El proyecto en Bound Farm, se bajaron a 66 mil. La gente que vivía ahí, querían hasta menos. Y como dijo Sean, de hecho, esto es bonificado por hasta 108 personas. Espero que la gente y el constructor van a trabajar juntos y todos estarán contentos. Uno de los problemas con esto, lo siento, ya tenemos que ser conscientes de todo. Tienes que echarle un bizazo para que no se descarguen hacia la izquierda muy rápido. Estoy de acuerdo con Sean en eso. Siento que tuviera impacto en la ciudad, el impacto en los barrios, de alguna manera. Y estar ahí con la comunidad me parece muy importante. Así que seamos conscientes de ello y conscientes de ese impacto pleno en cuanto a la vivienda de alta densidad. ¿Una pregunta? Y luego, ¿tú? Así que esta pregunta viene siendo la ciudad, se le acerca un grupo de diseñadores inversionistas para rediseñar una fábrica de procesamiento de remolacha aquí en esta área. Eso tiene que establecer una relación con la asistencia de Longwood. ¿Ustedes aplicarían o estarían dispuestos a darle una empresa privada o público? ¿Están hablando en el molino de azúcar cuando la presentación se realizó ahí? ¿Estaban hablando de más de un año? No, sencillamente te quedan los camiones para quitar la tierra contaminada y traer nueva tierra. Obviamente, desmanteladas de vivienda, pues, tuvieron que sacar esos. Y luego de eso, tiene que estar, supongo, 22 unidades en 250 pies cuadrados. No hay manera de que nadie está hablando del hecho de que 23 unidades, quiere decir, 23 carros que salen y entran todos los días cuando salen a la escuela y regresan a la escuela. Cuando tiene esto más adelante, hay centenares de más carros. Nadie jamás habló acerca de las infraestructuras, aparte de ocho años de un desastre en una construcción. No están hablando de ningún puente para que los carros puedan entrar y salir o hacer totalmente un caos. Necesitamos verlo un poquito más. Este fondo, bueno, de hecho, es un proceso largo. No solo van a entrar con un plan. Tienen que tener reuniones y sentarse con los diferentes organizadores. Necesitamos puentes, necesitamos las cosas. No sé, aquí el concepto, aquí es el plan, ya lo estamos haciendo. Habrá mucho desarrollo a pasar de tiempo. Sí, necesitamos una sociedad porque la ciudad no puede pedirle que pague por todo. Y sí, sí, me parece bien. Tenemos que analizarlo más profundamente. Bueno, durante cinco años ha seguido ahí, ha seguido, ha seguido ahí. Me dice que ha crecido. Ya sea que tenemos que cerrarlo con respecto o lo echamos abajo. Es una identidad clave de Longmont. No va a ser carros que entran y salen debido al momento de cómo se presentó el desarrollo. Tiene que ser con FIBO que trabajan en un área donde tenemos nuestro sistema de transito. Así que sí creo que es el punto que Longmont querrás apoyar y espero que lo sea así. Siguiente pregunta. Candidato Aschor y dos demás candidatos. Bueno, los candidatos generales, aparte del alcalde, se deben eliminar en tener mesas directivas pequeñas, en vez de tener los justificados, su respuesta. No creo que necesitamos que esté haciendo lo todo abarcante. Todo tiene un concepto de su trabajo. Alguien que sepa comunicarse con gente de ambos lados. Se va sacando ideas de toda la comunidad para que no tan solo sea un grupo de personas. Que nos dicen, ajá, eso es lo que queremos, lo que necesitamos. Eso creo que es importante. Porque yo puedo ganar una perspectiva de la ciudad como un todo. Y cuatro mil personas, cuando veo la preocupación y cuál es su preocupación como representante estatal. Cuando trabajan con los valores que les preocupan a todos por igual. Yo estoy de acuerdo en el asiento como legislador general. Es como el asiento del senador donde tienen ellos una perspectiva más amplia y más grande de la comunidad. Así que es bueno, es bueno. Lo que probablemente propondría es que ampliemos el consejo a medida que tenemos más implementación y permitir que otra reunión large. Porque todavía tenemos un número no, ya lo vimos así, intencionalmente. Si la gente no se siente suficientemente representado, es alguna manera de que pueden hacer que esto suceda. Obviamente, ninguno de nosotros quiere quedarse sin empleo. Yo creo que me parece bien tal y como es. Es que algo que me olvida el nombre de la ciudad. Tuvieron ellos como es de Chicago. Eran como 40 concejales. En el consejo. Y nada se logra. Siete me parece buen número. Todos se conocen, trabajan bien entre sí. Y obviamente si existe un cambio, tiene que mantenerse en un número no ni no número par. Por razones obvias. La siguiente pregunta. Consejal Clay va a responder primero. Y es la última pregunta. Oh, bien. Ahí estamos. Bueno, espero que ya escoja una buena pregunta. Bueno. La agua debe prohibir el uso de cubierta de gas en los seres domésticos. No es prohibir, es desfasear. Es decir, yo creo que estamos en un punto donde debemos darle mayor rebate de incentivos a aquellas personas que quieren ir al eléctrico. Yo creo que es algo positivo. Yo creo que deben haber algunos negocios que todavía necesitan un poco de equipo para patios de adelante y detrás. Ese tipo de equipo no es una tendencia en nuestro país. Y tampoco debe ser así el hecho de que se tiene que vaciar hacia afuera en vez de, de hecho, prohibir las secas porque es algo que tienen que vaciar. Y digo, eventualmente, abandonamos eso dentro del cáncer cuando la mayoría de la gente, cuando ellos habrán consumido o se habrían hecho desecho de su equipo. Así que yo creo que es cuestión de tiempo que fuera a suceder. Sí, ahí está. Bueno, así que estoy de acuerdo. No debe prohibirse de nuevo. Es mucha, mucha interferencia por parte del gobierno. Si hubiera mejor manera de usar el equipo, la gente lo estaría usando. La única alternativa en este momento es el electrónico. Y no hay tampoco ninguna ciudad en el país, una red eléctrica altamente grande para ver lo que se han tratado de echarles las estufas eléctricas, las barrigas eléctricas. Vieron que cerraron todo en el invierno porque no había electricidad. Eso va a suceder aquí. Si no sirven, estaba bien emocionada que en la última sesión aprobamos nosotros un financiamiento para ofrecer, para incentivarlos para comprar vehículos eléctricos. Esto entró en vigor recientemente. Esta ley segura entre las tiendas y quiere comprarlo. Ahí está. Entonces, un descuento automático. Yo creo que estoy hablando de educar a la gente que está ahí, a esto tienen acceso. Para que ellos puedan tener un mejor proceso para poder y ser incentivado para comprar vehículos eléctricos. Y me fascina. Y mi papá también lo tiene. Y también le gusta tener ese vehículo eléctrico. Ya habiendo terminado la pregunta y refutaciones, sí. Y vamos ahora a tener una oportunidad para sus declaraciones de cierre. Y vamos a ver, Charlie, tienes un minuto para hacerlo. Estoy muy agradecida. Yo, el postularme con Cadín no es fácil. El trabajo tan duro que desempeñaron todos ustedes el día de hoy. Yo quiero hacer un cambio. Yo quiero que no todo se pueda arreglar con… Eso va a ser un proceso. Tenemos que trabajar juntos. Yo espero que pueda trabajar bien con lo personal de la ciudad. Voy a estar bien emocionada de crear ese vínculo con la comunidad. Para ver a Longmont como es un todo. Y ver cómo podemos nosotros en la comunidad. Cómo nosotros podemos crear más emociones. Que la gente se sienta bien incluida. Bien incluida. Ver las maneras de establecer una comunidad. Yo creo que eso va a ser un gran impacto. Así que, bien. Yo espero que voten por mi Bank of Mortirelli. Pueden ver mi página web. Ve acá para longmont.com. Y espero verlos ahí en la comunidad. Gracias. Y ahora, candidato McCoy, gracias por tener esto en buena fe. Y gracias por moderar de nuevo. Y de nuevo estoy postulando de candidato para que Longmont sea un lugar seguro. Un lugar para criar a familias. Y que los miembros de la comunidad pueden vivir y trabajar aquí. Y yo estoy postulando para proteger los recursos de la naturaleza y calidad de vida por medio de buenas prácticas medioambientales. Y tener buen transporte público limpio. Transporte limpio. Y quiero terminar por terminar armas de fuego y violencia con armas. Y he tenido la experiencia y la pasión. Y es lo único que es 100% de preparación y la experiencia necesaria para poder caminar desde el primer día. Y yo no estoy postulándome contra nadie en Longmont. Yo estoy postulándome para Longmont. Yo les pido mi voto por John P. McCoy, como viene en la papeleta. Y McCoy por Longmont también es mi otra página web. Muchísimas gracias. Adoro, amo a Longmont. Y yo me postulo para el Consejo de la Ciudad de Longmont. Porque yo lo que he visto del Consejo es que tienen un punto de vista miópica y que solo quieren conseguir más dinero y construir más casas de alta densidad y bajo ingresos. Y están echando muchos de los problemas debajo de la alfombra. Uno de los problemas de los indigentes es que ese problema cada vez va en ascenso en las fronteras del sur. Hay millones de extranjeros ilegales que están invadiendo nuestro país. Denver no puede manejar esa situación. Y saben lo que está pasando en Nueva York y en Chicago. Ya sabemos. Según Google, 5% de la población de Colorado son ilegales. En Longmont tenemos aproximadamente 5.500 ilegales. No los veo. No sé dónde están. No sé si están incluidos dentro los números de los indigentes. Pero yo sé que es algo que tenemos que estar conscientes. Tenemos que establecer procesos y ponerlos en lugar. Y he pedido al Consejo de la Ciudad que sea una ciudad no santuario. Ni siquiera lo han hablado. Así que, ¿qué tenemos que hacer para poder llegar a los ciudadanos de Longmont? Gracias. Esto da por concluido este debate. El siguiente debate comienza en una hora. Pueden quedarse en su asiento para los que están aquí en vivo. Pueden salir del edificio, pasar tiempo allí en la recepción hablando con los candidatos y reuniones y buscando literatura. Pero vuelvan acá a más tardar 15 minutos antes de debate. Las luces van a parpadear y va a haber un anuncio. Quisiéramos agradecer a nuestros amigos, a Liga de Mujeres Votantes del Condado de Boller y Sustainable Resilient Longmont por su apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!